Hola y bienvenidos a todos a este nuevo video aquí, Supergame con otro video más Finalmente apareciste Y nos encontramos en una nueva serie, como podríamos decirlo Una nueva serie survival con estos dos cracks Con el Guti y con el Ivanex Y bueno, esto es una serie como cualquiera survival entre nosotros tres Podremos hacer nuestra casita Y como misión final, como la mayoría de los series ya se la saben Vamos a derrotar al Ender Dragon y ya me he caído Pero bueno, siendo nosotros tres cracks Estamos grabando, como pueden ver, no se oyen sus voces por una llamada ni nada por el estilo Y es que estamos grabando cada quien por su parte Así que, si quieren ver la perspectiva de cada uno de ellos Pues estará disponible en su canal Que lo dejaré aquí en la descripción Para que vean, se los watchen Para que vean las diferentes perspectivas de Activion Commando, creo O no Bueno, ya no sé Y bueno Vamos a empezar con nuestro primer episodio Vamos a cada quien a ir por su cuenta Y aquí se me activó esto Y bueno Espero que les guste mucho esta serie Y que la apoyen bastante Tanto a mí como a mis amig... Como a mis amigotes acá Y bueno Esperemos que disfruten la serie Bueno Vamos a empezar Con lo que viene siendo nuestro sub-rival Aquí en SuperGam Y empezaremos como Ay, mira, 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 mira Qué gran comienzo con el gran día de la madre Bueno Empezaremos como toda gente normal y pro Jugar en Minecraft Vamos a romper la maderita esta Ah, creí que no me los estaba dando Y bueno La verdad Lamento ausentarme tanto Pero lo que pasa es que Ya saben Ya tú sabes El colegio Y los exámenes Clases en línea Y todo eso Lo bueno que esto Con esto del COVID Podemos quedarnos en casa A ser youtubers Y ok Tengo mucha hambre Ok Duramos mucho Haciendo la presentación La verdad Y a ver Vamos a crearnos ahora Una mesa de crafteo Si no se me ha olvidado A jugar Minecraft O sea Vamos a crear una mesa Y ahora vamos a crear Los Los balitos Estos Y con esto Ya podemos crear un pico Perfecto Y con este pico Podemos progresar Muy rápidamente Muy bien Tenemos pico de madera Y ahora vamos a picar Piedra ¿Los gatos se comen? No, no se comen A ver Mesa Por aquí Y crafteada También A ver Horno primero Horno primero Antes que nada Y Ocupo combustible Maldición Ni modo Tendremos que usar La maderita Necesito Tragar Necesito comer Tío Ok Entonces vamos a Quitar esto Que por cierto Tenía una aldea Aquí al ladito Y no he aprovechado Para Para robarme Unas cositas No, no, no Robar se oye muy feo Para, para, para Para tomar las prestadas Y nunca devolverlas Perfecto Perfecto No roben niños Pidan prestado Ok Esto ya se hizo No Como comer Ok 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 Entonces ahora Haremos nuestras herramientas Estas de De piedra Estas de De, de, de De esto De piedra También vamos a hacer Una espada Para que Para que si un mob Se quiere pasar de listo Con nosotros Pues No lo vamos a dejar Mucho Que digamos Ah Vamos a agarrar Un hacha También Y la Espada Esta Ok Ya vamos Muy bien Muy buen comienzo En mi opinión Es muy bueno Ok Entonces ahora Picamos esto Y nos largamos De aquí No 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 ¿Cómo puedo empezar Esto así? No Bueno La mesa sobrevivió Y encontramos carbón Ok Ok Esto no fue tan malo Oye Mira nada más Ese potencial Wow Que cosa más cool Ok Que le robamos A los vecinos No Se me han adelantado Se han robado ya cosas Bueno No me robaré La campana Aunque sea Y este huevo Ah Y a la gallina También Oh No 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 Se han robado Todo Pero Pedazos Deces Normales Podrían replantar Aunque sea Vamos a ir A ese templo Porque creo Que hay algo No sé Creo que hay Una destilera No sé Oh Bueno Me llevo La cama También Porque A ver Que Si Para no No dormir No pasar fríos Uy Si Que hay una destilera Uy 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 Ustedes No están viendo Nada Me la llevo Y Que más me llevo Que más me llevo Que más me llevo Que más hay Que más hay Que es esto Nomás es ojo Si Solo es Ok 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 Con la destilera Ya es más que suficiente Ya no ocupo ir al Nether Ah no Si Para las Para las Estas varas De blaze Si 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 Ya Si 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 me acuerdo Como jugar A ver Aquí hay Otra Aunque hay otro cuevo Y esto parece más grande Vamos a hacer antorches Y la vamos a explorar Un poquito A ver Antorchitos Y aquí también Con ocho Basta A ver Que no veo nada Ahí está Encontramos guerra Perfecto 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 Muy buen inicio A ver Entonces Procedemos A Picar Todo el hierro Que oye Que si es que Si que es mucho Bueno 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 Es como que Como que me haga Millonario de hierro Como que me haga Ay Pero bueno Ya es ganancia Para haberla encontrado Así por nomás Así Que está Grandecita Uy Cuidadito Que aquí No tenemos Ni armadura Ni nada Así que bueno Que les parece Si primero vamos a hacer La casita Nos establecemos En un lugar Y luego ya venimos A explorar Esto a minar Vamos a dejar Antorchita Para ver si no se me olvida Donde está esta cueva Y espero que mis compañeros No me la ganen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es la casita de alguien? ¿O qué? Ay Otra cueva buena Vamos a ver Vamos a ver Si es la casita De alguien La hizo en una monta Tiene buena vista Tiene buena vista Dejo ahí un cuadrito Y Ah Ya tiene mucho Ok No le vamos a robar nada Porque está en la regla No robar Pero sí que está bonita La casa Esta se hizo Ay Vive en una cueva También Oh Pardías Está buena Está buena Está buena Todavía no la Termina de amueblar Tanto Pero está buena ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Ay Dios mío Ay Dios mío Creo que tiene un Ah Tiene un Este generador De ojos Tiene una trampa Para las arañas Encontró un spawn Creo que Esta casa Es de Iván De mi compañero Iván Creo Iván X Iván Iván X Bueno Como la casa De Iván Está ahí Nosotros Tenemos que buscar Otro lugar La voy a hacer A mí me gustan Así como Estos biomas Así todos Verdes Al lago De un rayito Todo bonito Todo hermoso Y creo que Lo vamos a hacer De madera Nosotros Él decidió Hacer una casa En las montañas Creo Y yo la quiero Hacer así Toda de madera Pero no No crean Que voy a hacer Una casita Así toda cuadrada Nomás No 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 Tengo mis detalles Artísticos A ver Vamos a aplicar Mucha Pero que Mucha Madera Subtitulado ¡Gracias! 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 Bueno chicos, creo que ya tengo un stack y 35 de madera y... ¡Gracias! 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 Y bueno, creo que ya es algo de madera como para construir algo, no sé. Un lugar más bonito, un lugar más chulo. No sé, no me convence en ningún lado. Una cabañita de brujas. Huele... Huele a peligro. Huele a peligro, pero a nosotros nos gusta el peligro. Así que... Pues yo pienso que está más que huele lo que hay que hacer. ¡Ay, Dios mío! Un precipicio... ¡What a show! ¡Oh, por Dios! Lo vamos a explorar después, eh. Oye, está muy chulo. Está muy chulo este bioma, eh. Está muy... Está muy bonito, bonito y bonito. Como me caiga en ese bloque muero. Ahí está la roja. Vamos a ir y la vamos a matar. ¡YOLO! 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 ¡Váis a pillar! ¡Muero, muero, 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 muero! ¡Uy, uy, uy! No me lanzo nada, qué bueno. ¡No mames, casi me cago del susto! ¿Qué hay en estas cabañas? No sé si ya no me acuerdo. Vamos a ver, vamos a ver... ¿Qué es esta poción de curación, no? Si me meto, creo que el me curo se supone. ¡Ay, no! ¡No! ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Entramos! ¡Eh! No siento ninguna curación. ¡Voy de daño! Bueno, creo que no... No puedo... ¡Ah! Creo que se puede agarrar con una botella. Ya, ya, ya me acordé creo. Sí, sí, sí. Creo que sí. Bueno, la casita obviamente no la quiero hacer aquí. Y... ¡Oh! ¡Hierro! ¡Perfecto! Vamos a hacer la casa y luego voy a venir aquí a minar. Oigan. Sé que ustedes... Sé que lo están deseando. Sé que lo desean. ¡Vamos a tumbar al cerdo! ¡Uff! El cerdito se echó un brinco porque quería saltar a su alberca, ¿ok? ¡Vamos a vivir por acá ya donde caiga! ¡Vamos a vivir! Es más, aquí me... ¿Aquí me gusta? ¿Sí? ¿Aquí? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a vivir aquí. Vamos a quitar toda esta hierba mala. Toda, toda. Y tú mueres por estar en mi territorio. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, entonces ponemos aquí un horno para que vaya cocinando toda la comida. Y mientras, vamos a convertir esto en más madera. Y vamos a construir... Vamos a construir... Vamos a construir una casota o el pisco en la chiquita. O sea, vamos a construir una mediana. Vamos a empezar esto así... Bueno, no soy todo un arquitecto, así todo profesional, así todo... 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 Todo vegeta, todo Willy, todo... Todo eso. Así que... Vamos a construir algo así... Aquí... No... Vamos a hacer... ¡Ah! Ya, 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 ya. Ya sé, ya, ya, ya. Ya sé, ya, ya sé, ya, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé. Es que me la estoy planeando la casa por... La tengo aquí en la cabeza. Y aquí me decidí que va a haber una cocina. Sí, la cocina donde se va... Donde van a estar todos los hornos cocinando. No va a tener la mejor vista pero bueno... Es lo que hay. Así que... Aquí va a estar la cocina. Esto no. y vamos a seguir construyendo por acá, perfecto la de crafteo mientras, mientras por aquí, que mal puesta, bueno ah como no, ah como no, ok, entonces esto más o menos, que hice ahí, nomás puse un cuadro debería poner dos, bueno ya si, ya lo puse allá, que flojera corregir, vamos a hacer esto no, 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 no no, 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 no vamos a, no sé, vamos a poner, vamos a rellenarlo creo, porque después vamos a ver dónde van a ir las ventanas a ver, bueno, lo que estoy seguro es que esas dos van a ser ventanas, eso sí y bueno, vamos a rellenar esto, más o menos, más o menos, perfecto que agotador es hacer esto, por dios, todo esto lo voy a rellenar, ay dios mío, voy a ocupar un tonalísimo de madera bueno, como creo que la casa la iré ya terminando más o menos cuando fuera de cámaras para que no se aburran con el episodio, nomás construyendo, vamos a poner el punto de regeneración y a ver, ya tengo más comida voy a crear dos hornos, porque uno la verdad se está tordando bastante, milenios y vamos a repartir el carbón, no hay problema vamos a, a ver, ahí arribita a ver, carbón, a ver carbón dos y el carbón, perfecto ponemos el carbón aquí y el hierro vamos a poner el hierro por si encontramos diamante que la verdad no es muy probable que digamos what, tengo más madera, ay tengo más madera todavía vamos a empezar, voy a hacer varias habitaciones vamos a hacer la división aquí por aquí, así esto así, una división ahí, ahí va a ir una habitación de hecho vamos a quitar esto, esto y esto y vamos a poner esto así para que no se vea así todo feo, todo cuadrado como Minecraft sabe ser Minecraft es todo cuadrado, dicen por ahí así que, aquí tengo más madera, aquí tengo más madera no importa, aquí tenemos esto, esto, esto así, así andale, una entrada como esta es bastante bien mesa de crafteo porque la puse hasta allá aquí hay mérito, hay mérito vamos a crear escaleras y vamos a ponerlo así suena chula la entrada, ¿no? si ya, como es mi casa no puedo poner obviamente puertas como las que voy a poner allá porque es mi casa, o sea, yo puedo pasar donde yo quiera y libremente aquí ya me decidí que quiero una ventana aquí se vería muy bien una ventanita creo que le pondré cristal, ¿no? yo pienso a ver, aquí, aquí esto aquí algo así uy no, creeper no creepers en mi casa no creepers en mi casa no largo, largo, largo no explotes ay Dios mío, ay Dios mío no, 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 no no, 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 no y en mi casa, y en mi casa largo no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, ahí está muerto muerto si esa cosa explotaba aquí crear un pico ahora así de hierro pero, oh, ya no tengo madera maldición ocupo más madera vamos a por más madera primera que nada vamos a descraftear la madera vamos a crear palitos más palitos más palitos y vamos a crear un pico de hierro pico de hierro pico de hierro pico ahí está pico de hierro y hasta ahorita creo que hay un balde, un balde, un balde es importante un balde perfecto con eso basta vamos a crear un cofre también porque no tengo ninguno para guardar todo creo ahí está creo que con uno es suficiente por ahora vamos a ponerlo por aquí y vamos a poner todo lo que por ahorita no vamos a ocupar pero a futuro tal vez sí ahorita me los planto cuero todo esto esto y bueno hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy chicos no dejar tu like y apoyar mucho esta serie para que continúe vamos a esperar el episodio de hoy el episodio 2 y bueno no olvides suscribirte seguirme en mis redes sociales que están en la descripción tiktok facebook e instagram y no olvides también dejar tu donación que también dejar un link si quieres donar para que el canal mejore mucho para mejorar todo y que será muy agradecido mandándote saludos y bueno nos estaremos viendo hasta el próximo video adiós y y voy a y y Gracias por ver el video.